Partiendo de que es un trabajo con Petunia, que es una perrita, que debe cumplir con ciertas órdenes básicas de obediencia y con cierto comportamiento para la película, es maravilloso desprenderme de lo técnico, porque en la medida que me conecto desde esa sensibilidad, creo que el aporte es más humano, un aporte mucho más hermoso, va más allá incluso de que la perrita se siente, se eche o haga ciertas actividades para la película. Tiene que ver con cómo ella también se conecta con esta experiencia que ha sido, me parece, maravillosa para todos. Stay, ¿quieres que sea una mirada más fija? Sí, que se quede tranquilita aunque sea cinco segundos. Y luego, que tú tengas la posibilidad, lo que estamos haciendo con la cámara, de ver si se proyecta el cansancio como dolor, si ella lo proyecta de esa forma. Ok. Lo bueno de Aries es que es muy expresiva. Eso. Petunia, ve aquí, ve. Petunia, ve, mi niña, ve, mi amor. Pro便ia le da de comer a Petunia, limpia un poco el escalón y se sienta cuidadosamente para no manchar su plenty. Entonces tenemos algo con fuga para ver que Pedro se acerca o también quieres que lo de Pedro sea como sorpresa. Haciendo el vestido a la afortunada Cecilia, hija de la afortunada Señora Dinora, que está pendiente hasta del último canutillo que hay que ponerle el vestido. Así que aquí es donde te escondes. Es que mamá no quiere que la lleve a la tienda ni a la casa. Y cuando tengo un chancecito le doy de comer. Con razón a veces no estás cuando voy a la tienda. Me quedo un poco... un poco preocupado en mi casa. Petunia. Un poco preocupado en eso. ¿Por qué no estás? No me gusta dejarlo. ¿A tu mamá? No, a Petunia. ¿Petunia? La perrita. No, a Petunia. ¡No! 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 ¡No!